Gracias por continuar con nosotros acá en su programa Puntos de Vista y seguimos conversando con el ex canciller de Nicaragua, Francisco Aguirre Zacasa, sobre diferentes temas que han resonado en nuestro país durante esta semana. Don Francisco Aguirre, antes de la pausa comercial hablábamos un poco sobre lo que Estados Unidos o la postura de Estados Unidos respecto a Nicaragua y también hablábamos sobre la liberación de presos políticos, que ya decíamos que eran 50 personas o al menos eso es lo que medios oficialistas han dado a conocer. Me gustaría también consultarle un tema muy relevante y es acerca de una marcha que se ha programado para esta semana. ¿Cree realmente que se vaya a realizar siendo que la Policía Nacional no ha dado el permiso para la realización de esta? Bueno, yo veo otro elemento que no está abonando hacia la buena fe del gobierno. Esta es una marcha que está convocada no por la alianza cívica propiamente dicho, sino por la unidad o la alianza azul y blanca. Creo que hay ciertos miembros que están en ambas, pero la verdad es que es una organización más vinculada, diría yo, al mundo académico, a los estudiantes, que por cierto en este momento no han asumido su escaño en esta mesa de negociación, ¿verdad? Se retiraron. Lo correcto para mí, políticamente, lo correcto hubiera sido que la alianza azul y blanco solicitase un permiso para la marcha y que el gobierno se lo otorgase. Lo que yo estaba escuchando en la radio ahora es que el gobierno le había negado el permiso, pero en las redes sociales lo que se está debatiendo no es que si se debería de haber solicitado el permiso o no, porque en mi opinión en todas partes del mundo para una marcha así se solicita un permiso, sino que si se necesitaba o no. Yo creo que se evadió totalmente la pregunta de fondo que es si lo solicitó o no la alianza. Si no lo hizo, entonces fue una equivocación de la alianza azul y blanca. Deberían haber solicitado el permiso y entonces hubiera quedado requete mal el gobierno al no negarle el permiso. Pero con esto va a haber confusión, nadie va a saber quién es el culpable y en esas aguas turbias, en esas aguas también turbulentas, el que gana es Daniel Ortega. Entonces yo creo que eso es una cosa que no se manejó como debería haber sido. Yo, de la alianza azul y blanco, hubiera solicitado el permiso y entonces hubiera quedado muy mal el gobierno si no lo hubiera cedido. ¿Cree usted que la gente salga a las calles viendo todo el contexto que hay en el país? Mira, se ha tranquilizado bastante Nicaragua, Managua, pero yo creo que la gente no se atrevería a salir a la calle si el gobierno ha dicho, como yo lo escuché en una radio acá, de que ellos procederán contra todos aquellos que participan en la marcha y culparán a esa gente cualquier daño que se hace. Yo no veo el ambiente de nuestra población presto para salir a las calles en este momento sin ese permiso y con un recuerdo muy vivo todavía de los cientos de muertos, de los miles de heridos, de los casi mil encarcelados. No veo a la gente saliendo. Diferente hubiera sido si hubieran obtenido, si ellos hubieran solicitado su permiso, si la policía le hubiera dado el permiso. Entonces yo creo que hubiéramos tenido una manifestación de unas 50, 100 mil personas. Similar casi a lo que pudimos observar el 30 de mayo del año pasado. Sí, sí. Pero desgraciadamente nunca vamos a tener respuesta a eso, salvo que el próximo fin de semana o a lo mejor la semana que venga la alianza otra vez vuelva a convocar una marcha y solicite el permiso para hacerlo. Que es la manera de ponerle el cascabel al gato, digamos. Ahora, todo esto también que estamos observando, porque no es la primera marcha que no se permite salir, ¿de qué manera se ve esto a nivel internacional? Muy mal, muy mal. Es decir, si vos ves, por ejemplo, la resolución de los diputados del Parlamento Europeo, una de las cosas que ellos dicen que es importante es que tengan los nicaragüenses el derecho a disfrutar de aquellos atributos que la Constitución política, nuestra Carta Magna, le otorga a todos los ciudadanos nicaragüenses. Y uno de ellos es el derecho a la manifestación, ¿verdad? Entonces yo creo que fue un error en donde no hay ganador por la manera en que se manejó esto de la marcha, pero fuera de Nicaragua, en Washington, en Estrasburgo, en Bruselas, en las capitales latinoamericanas importantes, en los países del grupo de Lima, lo que va a verse aquí es que el gobierno Bolsonaro está negociando de mala fe, no autorizó la marcha, entonces van a decir esta Jotar prueba más, como lo de los 50, ¿verdad?, que fueron liberados, y que realmente no está interesado en adelantar en la agenda política hacia la solución de la crisis que estamos viviendo. Ahora, don Francisco, ya que tocamos el tema del Parlamento Europeo, esta semana se dio a conocer que el Parlamento Europeo aprobó con más de 300 votos una iniciativa de sanción a Nicaragua. Hay que aclararle un poco a la gente, ¿no?, sobre el papel del Parlamento Europeo, tanto a nivel de Europa como a nivel internacional. ¿Cuál es realmente el papel o qué peso podría tener la aprobación de estas sanciones contra Nicaragua de manera diplomática? Yo no quisiera subestimar la importancia de lo que pasó en Estrasburgo. Allí se recogió un malestar profundo entre aquellos políticos europeos de todos los países de la Unión Europea que se reúnen en este Parlamento Europeo, pero ellos no tienen el poder de imponer ni una sola sanción en Nicaragua. Podríamos considerar a este como un grupo, un foro, en donde políticos, en muchos casos personas que se han retirado de la política nacional, van y debaten diferentes temas, la mayoría de ellos que tienen que ver exclusivamente con la Unión Europea. Pero en este caso mandaron una misión aquí a Nicaragua y quedaron tan traumatizados por lo que vieron acá que en esta resolución ellos hablan de que en Nicaragua la democracia ya se perdió, que no hay un respeto por los derechos humanos y hasta el punto pues que una de las diputadas del Parlamento Europeo, creo que de Portugal ella, de apellido López creo que o algo así, o armas o algo así. Esta diputada hasta sugirió que los países europeos, las cancillerías europeas, los parlamentos europeos empezasen a sancionar a individuos con sanciones tipo Magnetsky, ¿verdad? Y dio ahí una lista de 17 personas que incluían miembros de la familia del comandante Ortega y de la vicepresidente Murillo. Justamente esa era mi pregunta. ¿Realmente el Parlamento puede sancionar a personajes cercanos al gobierno del presidente Daniel Ortega? Porque justamente se hablaba de una lista de sancionados muy allegados a la pareja presidencial. Ellos no tienen el poder que tiene, por ejemplo, el Congreso norteamericano o el Congreso francés, las Cortes de España, etc. Sin embargo, lo que ellos acordaron, esa resolución va a ser circulado en los parlamentos de estos países, va a ser estudiado por los gobiernos de estos países, entonces creo que va a ser enviado a la OEA y al Grupo de Lima. Y entonces, además de dar un fuego de apoyo al pueblo de Nicaragua, además de ponerse del lado del pueblo, ¿verdad? Lo que ellos podrían hacer es eventualmente influenciar lo que va a hacer Madrid, lo que va a hacer Lisboa, lo que va a hacer Francia, Alemania, etc. Mira, la mejor manera de ver el Parlamento Europeo es como una suerte de parlacén, para ponerlo en el contexto nicaragüense y centroamericano, un parlacén para Europa. Las decisiones de ellos no son vinculantes, no pueden ellos, no tienen el músculo para pasar de las palabras a la acción, pero como foro de discusión ellos sí pueden influenciar a aquellos que sí tienen el músculo, me refiero a los que están en Bruselas y los que están en las cancillerías y en los parlamentos de todos los países miembros de la Unión Europea. ¿Podrían ellos, don Francisco, influenciar en que Nicaragua esté fuera del Tratado de Europa con Centroamérica? Porque se hablaba un poco de eso. Ese es uno de los temas que estaba en la agenda y eso debería de preocuparnos porque Europa todavía no está al nivel de los Estados Unidos como socio comercial nuestro, pero es un bloque importante. La economía de los países europeos en su conjunto es mayor en tamaño que la de los Estados Unidos y podría convertirse para nosotros y debería ser una meta de Nicaragua convertir a la Unión Europea en un mercado para nuestras exportaciones, ¿verdad? y eso lo estábamos empezando a hacer nosotros cuando yo era canciller pero con este clima que tenemos en nuestro país en este momento yo no veo ninguna posibilidad de que los países europeos no vayan a abrir sus puertas a nosotros más bien lo que podrían hacer es darle una preferencia a los otros países centroamericanos la República Dominicana, Panamá, pues porque la República Dominicana ellos lo ven prácticamente como parte de Centroamérica, pero dejarnos a nosotros fuera y eso sería un costo adicional ocasionado por esta crisis política que estamos viviendo. Vamos a hacer una nueva pausa comercial, don Francisco, hay usted en casita. No se vaya porque al volver continuamos hablando pero abordaremos el tema de la Organización de Estados Americanos. ¿Pueden ellos ser garantes en el diálogo nacional? Al regresar usted se dará cuenta. Ya volvemos.